Ok, 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 vámonos con la segunda parte de esta película llamada Mother. Es, como les digo, en un primer acto tensa, después te inquieta, después te levantas un poco del asiento, después ya. Es totalmente un trauma, una pesadilla, horrores se viven ahí y aunque no es una película de terror, no, no, no lo es como tal, sí te infunde terror dentro de ti en parte, es psicológico y te va creando una especie de angustia grave. Bueno, el primer acto es normal, el segundo acto es normal, el tercer acto es como si estuviera jugando Silent Hill. Yo pondría a Alicia Aguilés, si ustedes conocen Silent Hill, como si fuera Jennifer Lawrence. Esta niña que sufre, que tiene que, ojo, que esto ya es con spoilers, todo esto ya es con spoilers al cien. Esta mujer, esta niña que es quemada para, que quiere ser usada, ¿no? Para un rito, ¿no? Para revivir un rito del pasado. Y parece que a Jennifer la están usando todo el tiempo también, parece que la casa está hecha, que tiene esa vida propia, pero que es parte de esta mujer. Tiene el corazón de esta casa, es el corazón de Jennifer Lawrence, obviamente, y que todo lo que le pase a ella le sucede también a la casa en parte, ¿no? Es muy interesante este rollo que vemos en el tercer acto, totalmente surrealista, totalmente, pues no, no sé si fantasioso, pero sí en otro mundo. O sea, es como si te transportaras a otra dimensión diferente, ¿no? Y al principio yo les decía en el anterior review que yo quería entender un mensaje humano en el cual dijera, bueno, habla del ego, habla de las consecuencias de lo que es ser un escritor famoso y que la gente te venga a ver cuando llegaron todos poco a pedirle ya sea su autógrafo o el primer huésped que lo engaña diciendo que pensaba que rentaban cuartos en esa casa y que, bueno, esta fama va destruyendo al ser humano, pues podría ser, podría ser, pero luego me di cuenta que no, que habla más bien, pues, de esta mujer que está sufriendo y que a lo mejor está viendo visiones, que ya se está volviendo paranoica ante todo y, bueno, y que quiere que su esposo, que quiere tratar de que sea de él solamente, no de ella, perdón. Que solamente esté con ella y que la cuide y se empieza a volver también algo especial, arisca, pero también quiere comprenderlo y no sabe en dónde está. Y luego, después de eso, ya no entendí nada y cambié mi manera de ver las cosas al final cuando tiene el niño, si ustedes vieron esta parte, y lo destruyen, destruyen a este niño y se lo comen y sucede la cuestión de que ella se quema completamente entre la casa y todo lo que sucedió al inicio, ¿no? Entonces, ves que esto es una metáfora, realmente esto no está sucediendo como tal con actores, está representado con actores de carne y hueso ahí, pero creo yo que el director quiso mostrar que estamos destruyendo a la madre, a nuestra madre tierra, a nuestra madre como la mujer que la estamos pervirtiendo, destruyendo, matando, golpeando, hay referencias ahí como si estuvieras viendo naranja mecánica, en parte la violencia tan fuerte, tan gráfica, y aunque no es explícita en sexo, no tiene, si sales con imágenes que no vas a olvidar. No es la película más traumatizante que he visto, creo que he visto cosas peores en documentales donde están matando animales y eso, o tal vez irreversible con la violación que le hacen a Mónica Belushi, pero esta película tiene imágenes que son bizarras, que te sacan de esta realidad y que te meten así como en un mundo Silent Hillesco, cuando Alicia Gillespie, o en la parte 2, ¿no? También recuerdo cuando Heider Manson iba caminando y se metía como en el infierno, se volvía todo el mundo como un infierno, bueno, más o menos así, me vi en ese cuadro muy videojuego en la tercera parte, cuando estábamos viendo una película muy lenta, muy simple, muy sencilla, era una pareja simplemente, ¿no? Y creo que todo tiene que ver con la madre tierra, con la madre, con todo lo que le estamos haciendo, con todas esas cosas, cómo la estamos destruyendo, y de alguna manera cómo ella misma se reinicia por el amor que le tiene a sus hijos, ¿no? A esta creación que existe dentro de ella, es algo muy loco. Todavía no logro descifrar quién es el personaje de Javier Bardem, si es el humano mismo, o más bien los humanos son, sí, pues es el humano creativo, el cual quiere amar a la naturaleza, o sea, quiere amar a su esposa, y la protege, y luego no la protege, y luego la deja, y trata de estar con ella, pero al mismo tiempo la destroza sin querer. ¡Ah! Bastante, bastante, bastante interesante, la verdad. No creo que sea para todos, creo que no es una película disfrutable, creo que el director no quiere que disfrutes esta película, de hecho, no lo creo. Hubo un suceso en mi vida que va a cambiar todo lo que les estoy diciendo en parte, porque pude platicar con una persona que acabo de conocer hace dos días, y que le ayudó a Darren Aronofsky a hacer el screenplay, o sea, las escenas, a montar las escenas. No le quise preguntar bien de todo el rollo, fue una plática de menos de cinco minutos, solo le quise explicar lo que yo había entendido, justamente hoy mismo el día que la vi, hoy mismo lo vi a él, y le dije, oye, yo entendí esto, es correcto mi percepción, y me dijo, es correcta tu percepción. O sea, no me dijo, sí, no, es que es por esto, esto, no, no me explicó más. Me dijo que después me iba a enseñar una entrevista con Darren, en donde justamente él dice qué es lo que quiere decir, ¿no? Lo que sí me dijo, esta película es incómoda, y es justamente lo que quiere él, que salgas incómodo, que no te sientas bien. Vaya que hay pocas películas que tienen esa facultad, y esta definitivamente lo logró. En fin, déjenme ver si todavía está grabando esto. Todavía está grabando, porque luego, bueno, ya saben. Quise hacer un review un poquito más orgánico, sin tanta edición. Espero que lo hayan disfrutado. La verdad es que la película de madre, pues tienen que verla, porque como pueden salir y decir, ¿qué es esa madre? A decir, wow, este señor es un genio, ¿no? Entonces, creo que es la película más, más disruptiva de Aronofsky. No se espere nada de lo que había hecho este señor anteriormente. Ya me iba y se me olvidaba algo bien interesante de mis teorías conspiranoicas con esta película. Yo sí lo puedo decir. Bueno, la verdad es que sí me viajé bastante. Pero hay una parte, si ustedes recuerdan, donde esta mujer encuentra una puerta. Una puerta que por medio de la sangre como que se va abriendo, ¿no? Y va llevándote como que a un túnel. Ese tipo de cosas que sale ahí, ese túnel, todo ese rollo, y todo lo que puedan inventar es solo buzzer. O sea, no sirve para absolutamente nada, más que para distraer tu atención de todo lo que realmente es la película. O sea, el director todavía quiso jugar con nosotros, es lo que yo entiendo, y darnos como que íbamos a encontrar algo macabro dentro de esa casa en la parte baja. ¿Por qué entonces? Cuando se fue toda la gente, cuando apenas embarazó, pasaron nueve meses y nadie volvió a decir absolutamente nada de eso, ¿no? Entonces, creo que la herida en la casa sí es simbólica y es la herida justamente que tiene la madre naturaleza, que siempre le va a sangrar. Tarde o temprano se va a volver a abrir. Es como si alguien se rascara ahí mismo y volviera a suceder como si te volvieran a hacer ahí un corte, pero la sangre y la puerta que se abre ahí abajo, siento que el director la metió realmente para poner tu atención en otra cosa y que tú dijeras, algo pasará, ahí van a entrar. Eso es así como una orden satánica y la casa tiene ahí un corazón gigante, no sé, un alien o algo así por el estilo. Pero simplemente creo yo que fue todo, todo fue un truco desgraciado de Darren Aronofsky para que tú desviaras toda tu atención y pensaras que ahí estaba el meollo. Por eso es que ya no se explica absolutamente nada. Bueno, dicho eso, continuamos con el video normal. Y pues déjenme su comentario, su like y todo lo que piensen de esta extraña película. Yo soy Inés. Suscríbanse, activen la campanita para el siguiente review y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, bye!